El guardameta de la América de Cali, Alexis Viera, hace un balance futbolístico del arranque del torneo postobón, donde el equipo no ha mostrado el nivel que toda la hinchada espera. El uruguayo es autocrítico y sabe que el equipo no está jugando bien, pero hay que corregir para aspirar a las finales. A los jugadores les pido que ven en la vía, a vos escandata, la vía una alegría. ¡Gracias! Ahora pensar en el próximo partido que será, frente al Deportivo Pereira, un rival bastante difícil. El próximo partido frente al equipo Matecaña será este lunes a partir de las 8 y 10 de la noche.